En uso de la palabra la diputada Virginia Cornejo. Gracias, señora Presidenta. Como primera medida no quiero dejar pasar una contestación que acabo de escuchar. Está relacionada al tema becas y todo lo que implica para una persona poder recibir una beca para poder estudiar. Se ha contestado al diputado de mi provincia que esto ha sido una decisión de presidentes de bloque. A partir de acá solicito firmemente que sea decisión de los diputados, que sea decisión de este cuerpo, este tipo de decisiones que perjudica a quienes más necesitan. Señora Presidenta, vengo a solicitar conforme a nuestro reglamento una cuestión de privilegio por la falta de tratamiento de los proyectos que venimos presentando y en este caso específico, los proyectos relacionados al Palomar. Inclusive hemos llegado a presentar proyectos pidiendo a la interpelación del señor Ministro de Transporte. Necesitamos explicaciones, señora Presidenta. Con sinceridad les digo que siento muchísima pena por no poder conseguir avances en estos temas que realmente dan cuenta de una falta de consideración y una falta, sin lugar a duda, de tomar en cuenta a quienes más necesitan el uso del sistema de vuelos low cost. Hoy nos sentimos honrados como diputados nacionales porque hemos sido elegidos por muchos argentinos para acompañar este reclamo, señora Presidenta. Ahora es el pueblo el que les pide la reapertura del aeropuerto del Palomar. Acá en mis manos, y ya hice entrega de una nota donde tenemos más de 70.000 firmas recolectadas en el país, están las contancias de lo que estoy diciendo. Es el pueblo argentino el que les reclama la apertura del aeropuerto del Palomar y que tengan consideración con más de 4.000 puestos en forma directa que están dejando fuera del mercado laboral. Al señor Presidente de la Nación, don Alberto Fernández, su pueblo es el que les pide que no les cercene las esperanzas, es su pueblo el que le dice, dejen no trabajar, es su pueblo el que le dice, no destruyan la conectividad en este país. Ese es el pueblo que acá ha firmado en esta enorme cantidad de firmas que ya han sido presentadas, muchas de ellas, a través de plataforma. Y la verdad es que me gustaría hacérselas llegar a todos los diputados para que lean los comentarios que se han puesto en cada una de estas firmas que se han recolectado. Yo le digo, señora Presidenta, señores diputados nacionales, algún diputado se quejaba hace un rato del oficialismo de la conectividad, que cerrar este aeropuerto, el aeropuerto Leucos, ha sido cerrarle la posibilidad a cientos de personas de escasos recursos. Acá escuchamos relatos, pero cuando vamos a las acciones de este gobierno, vemos que estos relatos no tienen asidero, no se preocupan realmente de quienes más lo necesitan. Hoy les traigo como ejemplo estos más de 4.000 puestos de trabajo que ya han caído, porque la mala intención que vemos y la complicidad que vemos en contra de los avances que han recibido los argentinos, está totalmente claro. Señor Presidente de la Cámara, Sergio Massa, le reclamo que usted como autoridad de esta honorable Cámara de Diputados, dé curso a los proyectos que nosotros presentamos, que nos convoque a los ministros cuando nosotros los solicitamos. Esto no es nada más y nada menos que cumplir con lo que es el reglamento que nos rige. Que sean tratados, y en este caso pido especialmente por todos los proyectos relacionados con lo que es el aeropuerto El Palomar. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora diputada. Será girada la Comisión de Asuntos Constitucionales y le sugiero también que hable con el Presidente de la Comisión de Transporte, que es de su bloque donde están presentados los proyectos, donde están a cabecera los proyectos. Tiene la palabra el diputado Ramiro Fernández Patri. Perdón, señora Presidenta, necesito que personal de la Cámara se haga cargo de las firmas que les hacen llegar los ciudadanos argentinos por esta problemática. Por favor, gracias. Perfecto, entréguelo por mesa de entradas.